Máineta, Hawaqui, 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 Hawaqui Hawaqui, Hawaqui Mamala y kita ha, hatay talay y kita ha Hay waratu, seki, la piste, la piste, la piste, la piste Sara, sara, seki, la piste, la piste Amagua, España, vamos Esther, Lina, Elizabeth, Pablo, Elmer, Gloria, Lucía de la Cruz, Quispe, por el Acucho Amaya, wakay chuka, maya y kita ha Amaya, ayakichu, utay talay y kita ha Coya su kaki, mamay y kita, ay papas o comillas Coya su kaki, kita y kita y kita, ay papas o comillas Yuvat chukar jari, mamay y wakachi Yuvat chukar jari, kita y kita y kita y kita Ay, cuarta rapi, suami, mazabah dan ya tari Ay, 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 ay Eso, 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 eso Loro gale, silba y capul ya guay Loro gale, silba y capul ya guay Es que nacha, pisa ya hagan el rostra, y ta Es que nacha, pisa ya hagan la rostra Mananya, mananya, huyay, cupita Mananya, mananya, huyay, cupita Negrichayam, chispi, vamos ya guay Negrichayam, chispi, vamos ya guay Eso, eso, ahora, 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 ahora Dale, dale, dale Es, es, es Es, 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 es Es, es, es